Hola amigos, soy Boris y el día de hoy les traigo un video que les va a encantar Les traigo una Tesla Model X Les quiero agradecer a mi mejor amigo Memo por prestarme esta hermosa camioneta Y recuerden amigos, si no están suscritos, suscríbanse para seguirles trayendo más bestias como esta ¡Comenzamos! ¡Muy bien! Amigos, vean con lo que nos encontramos el día de hoy, nos encontramos con una Tesla Model X Vean nada más que hermoso está el color amigos Lo ven gris, pero el color original es blanco Trae un wrap Ahora amigos, se las voy a enseñar por dentro Vean, aquí traemos la llave Vean, aquí le picamos Se abre la puerta Vean nada más que padre está Maderita, nos subimos Nos subimos aquí a la camioneta Y vean nada más Este volantote que carga con la T de Tesla Aquí en su pantalla Pues aquí tenemos la camioneta con las puertas abiertas Si las cerramos, pues ya van a aparecer cerradas Vean, aquí nos aparece maletero delantero Maletero Aquí desde el botón No podemos cerrar la puerta, miren, ya se va cerrando Acá también Podemos ir cerrando también la puerta Miren, de hecho, se está cerrando acá Ahora amigos, si ustedes las quieren abrir Miren Le picamos ahí Se va abriendo aquí la puerta Y Miren, aquí otra vez Y aquí está, se va abriendo También Metiéndonos aquí a su multimedia Le cerramos Nos damos cuenta que cuenta con una pantalla grandísima Donde nos dice dónde estamos Y vean, aquí nos aparece pues Las canciones, todo Luego aquí nos aparece a cuántos grados estamos El vehículo, las cámaras Vean, aquí tenemos la cámara Que es la trasera Y luego aquí tenemos Donde nos dice que tenemos energía Calendario, mensajes Teatro Arcade Toybox Todo este tipo de cosas Nos metemos aquí a Spotify Spotify Y vean, aquí nos aparecen Pues todas las Playlists que hay Y neta amigos Esta camioneta Me tiene impresionado Con su pantallota Y con toda la tecnología que tienen amigos Miren amigos Si nos metemos aquí donde está el carrito Ahí nos ponen controles Pedales Dirección Suspensión Carga Piloto automático Vehículos Asiento Luces Pantalla Trayectos Navegación Seguridad Servicios Y software Pues bueno Ahorita si le pongo aquí a pedales y dirección Pues te aparece aceleración Que es relax Deportiva Ludicruz O Plus O modo deportivo Aquí también la suspensión Comfort Auto Deportiva Avanzada Aquí en carga Pues tenemos ahorita 228 kilómetros Piloto automático También se puede Vehículo Pues aquí nos aparece Lo de las puertas automáticas Que es esto de que se abren Se cierran Asientos Aquí lo podemos hacer para adelante Para atrás Luces Pues las luces ambientales Que tenemos Pues aquí en todo el vehículo Pantalla Pues bueno Todo lo que se tenga que hablar Trayectos Pues a donde tengas que ir Ahora si La energía La distancia Energía media Navegación Pues aquí viene Navegación Automática Pues seguridad Servicios Software Si nos metemos aquí Al bluetooth Pues aquí ya nos aparece Iphone Conectar teléfono Vean Vean De este lado del copiloto Nos encontramos Con una guantera Que también se abre Desde aquí Vean Aquí abajo De su pantalla Nos encontramos Con un pesto de madera Vean Aquí tenemos Dos portavasos Aquí tenemos Para poder guardar Unas moneditas Aquí tenemos Tres dos portavasos Miren amigos Aquí Hay un botoncito Que esto es lo que nos permite Abre la guantera Está muy amplia Lo que sabe cada quien Está muy amplia Esta guantera Viene como afelpada Vean A mi esto es lo que me encantó La madera Vean También Las puertas Lo que trae Todo esto O sea Está De poca madre Miren amigos Si nos vamos Aquí a la parte trasera Vean nada más Que hermoso Esto amigos La parte trasera Que tiene Ahora amigos Si nos vamos aquí Para la parte trasera Vean nada más Que padre se ve Con sus dos puertas ¿Qué tal amigos? Me encanta Como se ve Con este grab Amigos I'm sorry that I didn't hit you back When you call my line Or did you even need to talk Are you wasting time Declining all your FaceTime calls Cause you're not my vibe Oh God just let me go to sleep Someone get high with me Yeah cause I'm running I'm running, I'm running, I'm running away I'm running away I'm walking, I'm looking, I'm looking for space I'm healing, I'm beating all of the pain All of the pain I'm running, I'm running away ¡Gracias!